Gracias, señor diputado. Le ofrezco la palabra al honorable señor diputado, don Iván Flores. Gracias, señor presidente. ¿Cómo enfrentar este tema, estimados colegas, por su intermedio, señor presidente, cuando no es solamente el hecho de que Chile esté suscribiendo un convenio internacional? Esto es mucho más profundo, tiene un alcance infinitamente mayor de lo que significa un par de hojas escritas y con una lista de especies que los países suscriben. Es mucho más complejo, es mucho más fundamental y vital para la especie humana la convivencia, la supervivencia del planeta, que un simple acto administrativo. De verdad cuesta enfrentar este tema, señor presidente, sin tener la necesidad de poder explayarnos en temas que son más bien éticos y morales. Sin embargo, puedo decir que cuando la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, organismo internacional que invitaba voluntariamente a los países a incorporarse, a proteger especies, no estaban pensando en una cuestión romántica, ni siquiera de solidaridad con algunas especies vulnerables, animales o plantas que no se podían defender del abuso humano. Estaban ya pensando en el año 73 o 72 a finales, de cómo el planeta mantenía un cierto mínimo equilibrio que permitiera asegurar la vida en él. Mire lo que digo, señor presidente. Y Chile fue el octavo país de este planeta que suscribió. Hoy día son muchos más. Sin embargo, hemos sido torpes, ineficientes, insensibles en lo que significa la visión más profunda de lo que CITES quería promover a nivel planetario. Y hoy día, cuando el plazo se nos vence, y vamos a quedar, luego de haber sido uno de los primeros países en suscribirlo a principios de la década de los 70, en uno de los pocos países castigados por no ratificar este convenio. El plazo vence en agosto del 2015. Y eso no es en los próximos siglos. Eso es en dos meses más. Y todavía está en esta Cámara, señor presidente, cuando llevamos años discutiéndolo. Años de algo que ni siquiera debe ser discutido, debe ser acatado, acuerpado, arropado, empujado. Nuestro Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Agricultura de mi gobierno, señor presidente, ha sido inepto en poder promover una participación mucho más activa, mucho más eficiente. Sin embargo, gracias a la Comisión de Agricultura y finalmente a la mejor voluntad que tuvo el SAG para que este convenio pudiera seguir adelante y Chile no sea castigado, logramos tener hoy día una buena propuesta que traerle a esta sala. Este convenio que aplica la regulación del comercio y transporte de la flora y fauna de especies amenazadas tiene un solo propósito, estimados colegas, y es que se debe asegurar que el Convenio Internacional de Especies Autóctonas no amenace la supervivencia de esa misma especie en su medio natural. Hoy día son más de 33.000 especies, 5.000 de animales y más de 28.000 de plantas que están categorizadas en tres tipos. La primera, la que está en peligro de extinción, por lo tanto, el comercio solamente debe ser autorizado con fines de protección. La segunda categoría, de un comercio controlado por la supervivencia de las especies en el lugar de origen. Y la tercera, son aquellas especies protegidas en algunos países. Ninguna de las especies protegidas desde el año 75, desde 1975, se ha extinguido cuando está en CITES. Y, sin embargo, Chile ha estado ya siete u ocho años retrasado para proponer las especies que nos interesa a nosotros los chilenos proteger. Fíjense qué curiosidad. Señor Presidente, debo decir que, a mi entender, es muy curiosa la manera de cómo los seres humanos compartimos este planeta. Ni siquiera hemos sido capaces de entender lo que significa el concepto filosófico del otro yo. De que con esa actitud humanitaria de respeto por el otro, donde termina el derecho de uno es cuando empieza el derecho del otro. Entre seres humanos, mucho más arrogante hemos sido con especies que no son capaces de discutir o de defenderse. Y me refiero, entonces, a esas más de 33.000 especies que hoy día están en CITES. No voy a hablar de las otras tantas miles que ya han desaparecido este planeta. Y si nuestro planeta es ricamente diverso, pero donde históricamente hemos visto cómo la relación cambia y se pierden especies por el abuso, por la prepotencia humana, por sentirse brutalmente superiores que el resto. Así como hablamos recién hace un par de minutos, igual que los niños que viajan con sus padres o su familia sin ninguna medida de protección dentro del auto porque no hay conciencia de lo que significa la fragilidad de la vida de un niño. Y aprobamos recién un proyecto que tenía que ver con su protección. Hoy día estamos hablando de la protección de estas especies y del planeta. Los animales y plantas que nos oxigenan, nos alimentan el cuerpo, también nos alimentan el espíritu, nos sanan medicinalmente con sus productos, nos aseguran el ciclo de la vida, el ciclo del aire y el ciclo del agua. Si no hemos sido generosos con otras especies, al menos hemos sido estúpidamente arrogantes con el entorno que nos rodea, sin darnos cuenta que con cada acto mezquino de vanidad y de arrogancia personal estamos poniendo en riesgo la supervivencia no solo de estas especies, sino que de nosotros mismos. La caza furtiva, el tráfico ilegal de las especies, la sobreexplotación, dada la bondad y la nobleza de los materiales de estas especies que justamente la colocan en riesgo por su bondad y por su nobleza de materiales o de productos que son capaces de entregar, hoy día las tenemos en una situación de riesgo. Señor Presidente, en un Chile, en un planeta, en donde el cambio climático se hace evidente, hemos recibido en esta Cámara un proyecto, a mi entender, de dudosa, o voy a decirlo francamente, de mala calidad, en donde se le entregaba al juzgado de policía local una serie de atribuciones para poder penalizar o controlar estos tipos de actos ilegales a los que frecuentemente hemos visto y aquí ya varios colegas los mencionaron. ¿Qué tiene que ver el juzgado de policía local? Ellos están para los partes, ellos están para otro tipo de tareas. Ahora, necesitamos aplicar un poco más de mano dura, señor Presidente. Y en este escenario, creo que lo que hemos aprobado en la Comisión de Agricultura, cumple las exigencias internacionales de lo que Chile debe hacer. Y en esto me sumo a lo que el colega Lederier mencionó respecto del trabajo de Ecopolis, específicamente por Florencia, su profesional principal, que nos ha ilustrado, para hacerle más de 40 indicaciones al proyecto que presentó el Ministerio de Agricultura. 40 indicaciones. Y que la discutimos generosa y ampliamente con todos los colegas de la Comisión. Se molestaron al principio. No es cuestión... No hay que ser adivino para poder evidenciar y darse cuenta de la molestia de la gente del Ministerio de Agricultura. Sin embargo, aquí tenemos una responsabilidad que es con los ciudadanos y con nuestro planeta. Y le quiero agradecer a los colegas de la Comisión la generosidad y la visión de largo plazo que todos tuvimos para poder mejorar este proyecto que hoy día estamos presentando. Yo quiero pedir el apoyo de los colegas para que aprobemos este proyecto. Para que Chile se vuelva a poner en la senda de lo que significa la autoprotección y el cuidado de nuestro planeta. Voy a apoyar con mucha fuerza este proyecto, señor Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado, señor Roberto.